Hoy tú me has visto cruzar, dando el brazo a papá al salir de paseo Yo, aun que voy con papá, he podido observar que me ronda el amor Más los chicos que van tras de mí, esperan alguna ocasión, y a solas me puedan decir Ven conmigo y verás que es mejor, que un día salgamos los dos Pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá Papá, papá, hay más, yo sé que papá Confrensivo será, arriba yo a, si tú me quieres te veo